¡Nos vamos a Albarracín! Mira que cosa más bonita Albarracín es un viaje directo a la Edad Media La casa de Julianeta Si usted quiere llegar a Albarracín solamente tiene que quedarse en cualquier rinconcito para disfrutar y vivir la paz en su corazón Bueno, qué belleza Albarracín Me voy encantado de este pueblo Es una preciosidad